Hoy, hoy un consejo, sentate y disfruta este programa. Disfruta esta media hora porque además de ser buenas noticias, el tema que te traemos es muy convocante, te vamos a hablar de viviendas. Sumario de este programa. La primera vivienda que vamos a disfrutar juntos es una vivienda que está ejecutada en un paisaje natural bellísimo de Argentina, en la Patagonia, entre montañas, en Villa Langostura. El proyectista, un conocido para nosotros, un arquitecto santafesino, Rubén Sidoni. La segunda vivienda que te presentamos, cambiamos el paisaje, pero sigue siendo en medio de la naturaleza y nos trasladamos a la costa atlántica argentina. Aquí el proyecto es del arquitecto Luciano Kruk. Ambas propuestas tienen como predominio grandes paneles vidriados y al respecto te vamos a hablar. Te vamos a hablar de los nuevos vidrios, los anti-robos, los anti-vándalos. Y para seguir mostrándote ejemplos de viviendas, salimos de nuestro país y nos vamos a Seúl. Allí una propuesta urbanística muy audaz en un terreno exiguo de 4 por 4 metros. Casa espagueti, 5 plantas para desarrollar una vivienda. Y como siempre los conectados de cifras, Genaro y Lucila se suman a la temática, en este caso, viviendas. Y mirá lo que nos proponen, porque tiene mucho que ver con la edad que tiene. Y nos fuimos a Cataluña y ahí elegimos una vivienda que tiene muchos condimentos, valor patrimonial, recupero de la historia, siglo XXI, sustentabilidad y la fusión dio este resultado. El proyecto y la ejecución estuvo a cargo del arquitecto español, Andrea Sole. Y la última vivienda que elegimos es muy particular. Una vivienda que te permite viajar y disfrutar de todos los paisajes antes mencionados. En un colectivo británico, esos de doble piso, allí se proyectó una vivienda de características singulares. Hasta aquí el sumario. No te pierdas con nosotros esta media hora de Solo Viviendas.